Me tengo que mirar, porque me comen los chinos. Esta etapa... Buah, unas carreteras preciosas, ¿eh? ¡Hostia puta! Bueno, pues muy bien. Pero mira qué vistas, mira qué vistas, hay que ver el lado positivo. ¡Mira qué lago más chulo! Ahora sí que estoy flipando ya. Bueno, este radar es un poco cantoso, ¿no? Son las dos y media. Y ha acabado la etapa. Solo tiene que haber una premisa. Que sabéis todos cuáles. Que las feitas son las que valen. Bueno, venga, vamos. Me pongo ñoño, me pongo tonto ron. ¡Gracias! Rápidamente os cuento. Estoy, porque aquí esto es un espectáculo chino. Estoy en Bitnao. Empiezo hoy la cuarta etapa del Grand Tour suizo. Y me tengo que mirar, porque me comen los chinos. Ahora después os cuento. Esto es una invasión. Bueno, os cuento, porque los chinos me jodieron la grabación ahí en el Fotospot de Bitnao. Empiezo la cuarta etapa. ¿Eh? ¿Cuarta? Sí, cuarta. Entre Lucerna. Joder, qué bonito ya, así de mañana. Qué bonito. Madre mía, qué bonito. Entre Lucerna y Zurich. Tenemos varios Fotospot. Tenemos carreteras chulísimas. Y ahora mismo voy a coger el Fotospot en un ferry. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Madre mía! Vamos a disfrutarlo a tope. Nada, en tres kilómetros. Llego al ferry a ver si tengo suerte y cojo los primeros y gano. Así llego a Zurich. Como en Zurich, que evidentemente no me voy a quedar. Tiro más adelante y gano tiempo. Mirad qué preciosidad. El lago este de Lucerna es impresionante. Impresionante. Esta carretera es impresionante. Y sí, voy a volver. Nunca más viajo solo. A esos sitios. No, no. Tengo que venir con Belén. Esto no puede ser. Una vez para aprender y dos ya no tienen remedio. Ahí está el ferry. Ahí lo está. Hostia, a lo mejor lo cojo ahora. Vamos, vamos, vamos. Que de acuerdo, por suerte. Digo yo que será ese. Si lo cogiera ya ganaría un montón de tiempo. Grand Tour. Grand Tour. Grand Tour. Sí, sí, sí. Y lo pillo bien. Lo pillo. De puta madre. Qué guay. Acabo de llegar para coger el ferry y está llegando. Pero bueno, ahí, creí que iba a ser peor. Hay mucha frecuencia de ferry y no hay problema. Y hoy es martes. Lo bueno de viajar entre semana es eso. Ya de mañanita temprano. A las ocho y media estaba ya saliendo. Así es lo mejor. Así aprovecho el día. Y qué día, tío. Qué día. Mira para encima. Esto es el lago de Luzgarna. Es impresionante. Mira el Photospot. Ahí lo tiene, allá arriba. Allá arriba está. Pues nada. Travesía fotográfica. El líder de nuestra salvación en estos viajes de bajo presupuesto. El bollo este, un así que me compré ayer, me da para dos días. Y me quita el gusanillo. Si queréis viajar con poco presupuesto, líder. Era su guía. Aquí estamos. En el único Photospot en un ferry. 15 pavos. A tomar el presupuesto. Hoy no como. Muy, 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 muy bonito. Bueno amigos, aquí me veis en el Photospot del ferry del lago de Luzgarna. Si se está moviendo la cámara no es que tenga una vista panorámica. Es que con el movimiento voy a ser bajito. A ver si no me pierdo. Esto es impresionante. Es que solo puedo decir eso. Que es bonito, bonito, bonito. ¿Cuántos furidos llevaré ya en el contador? Pues no lo sé. Bueno, venga. Vamos, yo me pongo... Ñoño, me pongo... Con torrón. Bueno, en la otra cara, en la otra orilla. Yo soy la otra, la otra. Vamos a buscar un café. Porque comido ya voy. Pues estoy viendo que como a de lleno adelanté y ahora acabo de coger el ferry tan pronto, solo son 123 kilómetros y me marca la hora de llegada a las 12 menos 10 de la mañana a Zurich. Entonces, si llego ahí, me zampo parte de la siguiente ruta y así adelanto para la gran movida. Que bueno, ya aquí, a estas alturas ya la sabréis. Pero es la gran movida. Bueno, momento cafecito. Que un café bien aquí a los pies del lago de Lucerna. Que todo va guay hasta que sepa cuánto me van a tumbar por el café. Pero bueno, eso os lo digo después. Porque entre el ferry, 15 pavos y el café de hoy, los 20 euros de presupuesto al día de comida, hoy ya definitivo. Bueno, voy a contar las paradas de hoy. La previsión. Bueno, ya estuvimos en el Photospot de BitNow, Photospot del ferry. Yo ahora tengo marcada una parada en una ciudad que se llama Altof. Pero tengo aquí anotado que pone que es todo un casco urbano y que es prescindible. Con lo cual, voy a prescindir. Y de ahí voy al Photospot de Brunen. Que parece ser que desde ahí se ve todo el lago de Lucerna. Después hay un pueblito que se llama Suits. De Suits al Photospot de Grosser Mayer. Que aquí también hay que coger un teleférico. Y tenía pensado, bueno, según el tiempo que llevaba. Pero el tiempo hoy no es excusa, porque voy súper adelantado. Y entonces, bueno, a ver cuánto vale. Y a lo mejor me aventuro y lo cojo. Si no es muy desorbitado, lo pillo. Y bueno, tengo que ver el tiempo también. Si me tarda tres horas, pues no. Después otro Photospot de la abadía. De Angels Down. More or less. Y hoy va todo de Photospots. Otra parada en un pueblo que se llama Rappenswiljona. La pronunciación es Rappenswiljona. Y ya llegamos a ti. Y ahí acabo. Con lo cual, voy a quemarme el café, a echarme crema, porque ya me quemé de otro día. Y hoy son las nueve y media. Y aprieta que te cagas. Con lo cual, me voy a echar cremita. Y a disfrutar del día. Hoy va a ser un día súper guay. Y aparte, voy a adelantar un montón. Y me voy a quedar a descansar. Bueno. Aquí hay una movida. Aquí hay una movida. Bueno, lo primero, aprovecho para deciros que el café, evidentemente, 4,50 euros. Pero bueno, eso no me preocupa mucho. Tengo que consultar esto de ahora. Estaba indicado que el Grand Tour Suizo, aquí la autovía, aparte me fijé dos veces, la autovía, y en la página del Grand Tour Suizo, especifica que no se paga viñeta haciendo el Grand Tour Suizo. Creo recordar. No sé por qué no me manda por ahí, por ejemplo. Pero bueno, si me zumban, pues... Yo supongo que será un tramito corto. Supongo. Pues no, 13 kilómetros creo. Hostia. 9 kilómetros de túnel, colega. 9 kilómetros de túnel. Yo creo que aquí me va a llegar una receta a casa. Aquí me llega, vamos, porque esto no es normal que te meta por aquí. Pero estaba indicado, eh. Grand Tour Suizo por aquí. Bueno, deciros que hasta el día de hoy no me ha llegado comunicación alguna. Que en el caso de que me llegue, no os preocupéis, lo dejaré aquí un comentario fijado y lo comentaré también en todas mis redes sociales. Bueno, acabo de terminar lo que es el trámito este de autovía. Y mismo en la salida, pues se me planteó una duda. Hostia, yo me marcaba un cruz a la derecha y sin embargo las indicaciones del Grand Tour eran a la izquierda. Y precisamente eran el pueblo de, las indicaciones para seguir al pueblo de Altor. Y si el Grand Tour dice que no se va, pues no voy. No sé por qué saque ese pueblo, pues se le iría consultando o alguien que lo visitó o algo así. Fotospot de Brunen creo que toca ahora. Acabo de ver que se avecina una cosa chula. Ya veréis. Allá está. Uh, delante del camión. Tramito guapo de carretera. Y estas lo saben. Mira qué pasada, tío. No, no quería túnel. Yo no quiero túnel. Quiero túneles semiabiertos. Buah, qué pasada, tío. Qué bonito. Joder. Mirad ahí, mirad ahí, mirad ahí. Mirad ahí. Buah. Mira por dónde va la carretera vieja. Me tenía que haber metido por ahí. A lo loco. Todo por ahí, todo por ahí, es por donde estaba el túnel. El túnel que he venido. Por eso no había otra ruta. A no ser que atravesáramos las montañas para allá. Todo por ahí. Toda esa montaña se atravesó con el túnel que fui de 9 kilómetros. El lago es impresionante. Impresionante. Queda 1,5 para el mirador. Fotospot de Brune. Que hay que pararse a mirar. O sea, seguir flipando. Hoy, mucha moto. Ya veo, ¿eh? Por aquí, ¿eh? Bueno, llevo viendo motos. Mogollón. Esto si es una ruta va a hacer en moto, pero vamos, ostras. Aparte de esas rutas cortitas. O sea, etapas cortitas. Muy guay. Vaya pasada, tío. Vaya pasada. Esta etapa... Buah, unas carreteras preciosas, ¿eh? Las carreteras del lago de Lucerna impresionantes. Bueno, ya estamos en Brunen. Buah, mira qué majestuosos edificios. Vamos a sacarnos una fotillo en el Fotospot para flipar otro poquito más del lago. Y aquí, donde están estas motos, está el Fotospot. No sé si sacarme la foto aquí o tirarme a relajarme aquí. Pues sí, la verdad que era para estar un buen rato aquí pensando en nuestras vidas, pensando en la vida que queremos vivir, pensando en todo aquello que durante todos los días nunca pensamos. Son buenas estas rutas en solitario para tener esos momentos para uno solo y darte cuenta de lo que es la vida. y solo tiene que haber una premisa. Que sabéis todos cuáles. Que las feitas son las que valen. Buah, después del lago, todo cuidado, ¿eh? Ya nos adentramos en una carretera espectacular, como veis. Y nos adentramos en la montaña. Bueno, montaña. Si en la montaña estamos todos los días en la montaña. Pero mirad qué carretera espectacular. Qué asfalto, qué trazado. ¡Qué bonito, tío! ¡Qué bonito! ¡Guau, chaval, ahí abajo! ¡Qué bonito, tío! Bueno, es importante tener la ruta planificada. Pero también por ahí. Pero por ahí, por ahí, por ahí. Pero también es importante estar pendiente de las señales. Hace un momento vi que el navegador me mandaba para aquí. Pero me ponía que Switch era para allá. Entonces dije, ¿qué pasa aquí, tío? Entonces, ¿qué pasó? Ahí tenía un punto que es un teleférico que había visto Belén. Súper guay y tal. Bueno, eso si venimos con los tiempos, pues vale, se hace. Es por ahí arriba, es en ese cruce de ahí. Y entonces, nada. Ah, mira, mira, ahí está. Sí, 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 ahí está. Por ahí se sube. Este era el punto. El War and the Front is Full. Después os pongo en la descripción qué es lo que es. Y nada. Y entonces yo seguí para allá a todo trapo, creyendo que el Gran Turismo seguía por allí. Pero me mosqué y dije, voy a ver el mapa. Y tengo que volver para atrás. No pasa nada, son 6 kilómetros. Aparte de disfrutar esta carretera que es flipante. Y ahí ya vamos al siguiente Fotospot. El destino ha querido que antes el navegador me metiera por unas pistas raras atravesándome en vez de meterme por el centro del pueblo. y salí aquí. Bien, pues al salir aquí vi que aquí escondido entre estos centros había un radar. Y mira tú, ahora tengo que volver. Pero lo libro. Bueno, pues estamos en Switch. ¡Hostia! Joder, qué chulo, tío. Qué chulo, qué chulo, qué chulo. Qué chulo. Qué guapada de sitio. Vaya edificio, tío. Por aquí. Gran tour, gran tour, gran tour, gran tour. Bueno, ya estoy aquí a la entrada del funicular este. Para subir hasta... Allá arriba. Es que aquí estoy a la sombra. Y la verdad es que me raya mucho. Ya no es el dinero, de verdad. De verdad, no es el dinero. Es que me raya mucho perder tanto tiempo. Al final es una hora entre subir y bajar. Con lo cual, tiro. Quien quiera ver el valle y el lago desde allá arriba, ya sabéis. Está en la ruta marcada. A mí me raya perder tanto tiempo, la verdad. O sea, ese rodero de móvil estaba como... Era un remolque, tío. Lo van cambiando. Qué pasada. Hostia, cómo está el agua, ¿no? Está verde. Qué raro. El agua está verde. Bueno, no sé cómo sería el mirador este de Mirten, que tiene que ser espectacular. pero este... Cuidado, ¿eh? Aquí en la carretera, cuidadito, ¿eh? Qué precioso, macho. Bueno, este radar es un poco cantoso, ¿no? Estoy aquí. Mira, y palante y para atrás. Qué perros. Son... Juegan al despiste, ¿eh? Sí, esto aquí es algo importante, ¿eh? Eso tiene que ser algo importante. Ahí está la bandera, sí, 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 sí. Ahora os confirmo el sitio, ¿eh? Buah, chaval, tío. Qué impresionante, ¿eh? Puf, 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 puf. Sí, como un monasterio de aquí. Buah, chaval, qué bonito. Mira, tío. Ahí está el Fotospot. Qué guapo, tío. Bueno, chicos, aquí estoy. En la abadía de... Einsmel. Joder, es que estos nombres nunca me acuerdo. Einshidel. Abadía de Einshidel. La verdad que esto es impresionante, ¿eh? Es otro mundo, es otro mundo. Y nada, de aquí al Fotospot de no sé qué jona, Ranspeljona. Y Zurich, ya. Un diazo hoy, un día cortito de kilómetros, pero fantástico de carreteras. Y vaya sitio, espectacular, ¿eh, macho? Joder, vaya sitio, vaya sitio, tío. Mucho dorado. Ahí, cuidado, eso será bañado, digo yo. Dorado por allá. Hay esculturitas y una plaza preciosa, ¿eh? Una plaza preciosa. Pues salimos de uno y ya nos encontramos con otro por otro lado. Otro laguito chulo. No sé cuánto de grande, bueno, el de Uccerna era impresionante. La verdad que Suiza mola porque tiene unas casas y unos terrenos de hostia y tiene vida, la verdad, tiene vida. Cara, pero tiene vida. No es como Noruega, que no tenían vida. Aquí, si tienes cuartos, pues por menos vives, aunque estés en un pueblito. Ahora sí que estoy flipando ya. Joder, es que ya me estaba asustando. Me encuentro ahora con esto aquí, tío, y ya digo yo, me cago en diez. Bueno, pues se va a estrenar la moto por... por pistitas. Bueno, es una pista normal, ¿no? Pero... Pero nada, 500 metros, quitarla a la izquierda. Bueno, ya estamos. Podría ser peor. Bueno, el tío me dijo, al salir, tirase a la izquierda, pero yo tiré a la derecha, porque nada más a la derecha. Y mirad por qué sitio guay. Me manda. Bueno, merece la pena. Vamos ahí, yo estoy convencido de que por aquí no es la camino del Grand Tour Suizo. Lo que pasa es que el navegador me mete, pues bueno, pues nos metemos. Pues venga, pues vamos, a lo loco. Hostia puta, por eso me decía a la izquierda. Bueno, pues muy bien. Consejo del día, si un lugareño os dice al salir la cartera girase a la izquierda, pues gira a la izquierda. ¿Para qué giras a la derecha? ¿Para contarte a la cartera cortada? It's closer, it's closer. ¡Buah, chaval! Mirad por dónde vinimos. No, no, por ahí no vinimos. Ese puente no lo pasé. Ese puente no lo pasé. Me asciamos pasar por ahí abajo o por el lago de allí. ¿A que vuelvo otra vez al mismo sitio, colega? ¿Por esa carretera? Sí. Bueno, he ido por ahí y ahora vuelvo por aquí. Pero mira qué vistas, mira qué vistas, hay que ver el lago positivo. Mira qué lago, más chulo. Bueno, por fin una señal de Grand Tour, macho, porque ya estaba más mosca que el... moscas. Coño, mira, Chur, mañana, mañana o dentro, ya no sé, dentro de unos días me entré a Chur, o ya vine. Ya no me acuerdo, ya va a salir la de madera. Qué guapo. La verdad, estoy totalmente deshonitado, no sé si venimos de allí, si venimos de allá, si venimos de atrás. Hoy, ahora me acabo de meter un meneo que no sé ni de dónde venimos. Ah, Ransper y Winjona. Estamos en Ransper. Aquí está. Está el mirador, está ahí el Fotospot. ¿Y por qué no me lo marco, tío? Aquí tenemos Ransper y Winjona. Creo que aquí no está muy bien visto que las motos adelantemos, porque la otra moto no adelantó y este me puso cara de pocos amigos. Lo siento mucho, no lo volvería a pasar. Bueno, estamos en Zurich, buscando un concesionario Harley-Davidson para comprar una moneda de póker de aquí, que eso parece una misión imposible, macho. Harley-Davidson Zurich. Ah, si lo pone ahí. Harley-Davidson Zurich. Ahí arriba lo pone. Bueno, menos mal. A ver si es cierto. ¿Podría estar más escondido? No. No. ¿Está cerrado? Sí, vete a la mierda. Hasta la una. Ah, abra las dos. Ah, pues espero. Bueno, pues ha resultado que otro fiasco. The Oil and Rust Motors es solo taller. Con lo cual me piro. Bueno, me he echado cremita, eh. Porque hace un calor de la hostia. Son las dos y media y ha acabado la etapa. Entre Lucerna y Zurich. Pero evidentemente no me voy a quedar aquí. Entonces voy a empezar ya lo que es la etapa de mañana. Que es entre Zurich y Appenzell. Y también es una etapa corta pero así adelanto para lo del el gran evento. Entonces voy a ir hasta las cascadas del ring. Que están una hora y cuarenta de aquí. Tengo dos puntos antes y a una hora y cuarenta y con lo cual así adelanto un montón. Y llego a una hora prudencial. Busco un camping y baño. Busco un camping y bañito. Tengo gasolina. Ah, y Lidl. Hay que parar en un Lidl. Bueno, pues aquí acaba la etapa. Una etapa en la que creo que vosotros la deberías aprovechar para visitar, parar, ver, conocer, aprovechar para subir ese teleférico que yo no he subido y en definitiva disfrutar un poquito de suita que sí que es cierto que yo realmente solo disfruté de sus carreteras y de sus paisajes. Aunque como digo terminé la etapa que tenía prevista para el día de hoy yo creo que lo mejor es hacer los vídeos etapa por etapa tal y como la tenía prevista. Con lo cual a partir de ahora creo que los vídeos comprenderán dos jornadas, es decir, a la tarde de un día y la mañana del siguiente día. Todo esto hasta que todo ya se vuelva a equilibrar a mi regreso de Budapest. Por eso los gastos del día de hoy solo están contemplados lo que gasté en comer y en el ferry. Los gastos de la dormida los incluiré en el siguiente vídeo. Y entonces en el día de hoy ¿cuánto he gastado? En gasolina 33,42 euros. En comer un total de 19 euros. Y en ferry ya lo sabéis 15 euros. Lo que hace un total del gasto del día de 67,42 euros. Y un total acumulado en todo el viaje de 478,37 euros. Bueno, desde aquí se ve algo. Pero digo yo una cosa ¿y hasta allí? ¿Cómo se va hasta allí? Bueno, pues sin querer no he encontrado un sitio para poder ver las cascadas. Ahí las tenéis. Guapichate. Y me voy a tomar un capricho aquí. Café Expresso 6 pavos. The Big One. Yo creo que es The Big One. Podrías pensar que estoy en Ibiza o algún sitio así pero no. Estoy en Suiza. Hay momentos en los que hay que tomar decisiones importantes. Como no está. Parar a tiempo es la victoria. Por un segundo empezó a caer clac, clac, clac y me metí aquí en un cobertito aquí debajo de un super porque si no iba a ser mortal. Chacé. 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 Chacé.